Bienvenidos a la lección número 3. Empezamos con el tema número 1. Liderazgo y gestión educativa. La gestión educativa es concebida como un proceso organizado y orientado a la optimización de procesos y proyectos internos o externos de las instituciones, con el objetivo de perfeccionar los procedimientos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos que en ellas se movilizan. La institución es autónoma de definir sus criterios de gestión más adecuados y encaminados a responder con las necesidades educativas resultantes de la comunidad, más las exigencias legales de corte nacional e internacional, las cuales incidirán directamente en su calidad. De manera definitiva en el proceso de gestión se involucran áreas del comportamiento organizacional en aspectos tales como el compromiso y la satisfacción en el trabajo, liderazgo, calidad de las relaciones interpersonales, la comunicación, entre otros, que son los temas sobre los cuales se basan las capacidades de cambio y de adaptación. Ahora bien, en la gestión educativa es normal escuchar los términos de eficacia y mejoramiento en lo que se refiere al desarrollo de estrategias que propician la calidad de las instituciones, destacando el liderazgo pedagógico. Algunos expertos consideran que dichas corrientes deben ser complementarias por su definición, características y alcances. Por ejemplo, la mejora se cataloga como un esfuerzo sistemático y continuo dirigido a cambiar las condiciones de aprendizaje y otras condiciones internas asociadas en una o más instituciones. Con la finalidad última de alcanzar las metas educativas, también propende por motivación, buena disposición, aptitud, capacidad y mejora de los actores. La eficacia, por su parte, condensa los avances de la institución por niveles. Por ejemplo, nivel número uno, el proceso de enseñanza-aprendizaje que se constituye en el centro del proceso de mejora e implica un cambio en el papel del profesor que impulse a su alumno para desarrollar aptitud, habilidad para entender lo que se está enseñando, perseverancia, oportunidad, calidad de la enseñanza. Los resultados de los alumnos son criterio esencial. Nivel número dos, el aula, vista desde la calidad de la adecuación y el uso de objetivos, así como el tiempo para la enseñanza. Nivel número tres, la institución, metas significativas y comprendidas por todos, atención al funcionamiento académico, coordinación entre programas, entre instituciones y padres, desarrollo del profesorado, organización que apoya el aprendizaje de todos. Nivel número cuatro, el contexto. Niveles por encima, comunidad, sector productivo externo, gobierno regional y nacional. También incluye la equidad que se relaciona con el poder compensatorio de las instituciones y la calidad desde la puntuación y de los resultados en pruebas. Es así como en las fases de sus proyectos cada una aporta elementos significativos. Por ejemplo, en el diagnóstico la mejora no supera la opinión, en tanto la eficacia estudia los factores que contribuyen a la institución y los presenta de tal manera que todos los puedan manipular. La evaluación para la mejora se centra en casos con metodologías orales o en reuniones y para la eficacia los procesos de mejora son el resultado de la sincronización de las necesidades internas y la presión externa que se condensa en un plan. Con lo dicho anteriormente, el análisis de las dos corrientes es que sus síntesis constituyen la base conceptual y operativa de una buena gestión. Ahora bien, para la existencia de una buena gestión educativa estratégica y de acuerdo a los desafíos de la educación, la gestión debe ser competente en la centralidad en lo pedagógico. Hace referencia a una nueva mirada de la educación más centralizada. No comunidades educativas separadas, sino que poseen líneas continuas a través de desarrollo escolar, reconfiguración de las competencias y la profesionalización, promover en las instituciones la experimentación y la capacidad de trabajar en redes y en equipos que posibiliten la experiencia individual y colectiva, aplicando su capacidad de innovación. El trabajo en equipo, un trabajo en colaboración en las instituciones educativas, tiene que ver con procesos que faciliten la comprensión, planificación, acción y reflexión conjunta acerca de qué se quiere hacer y cómo. Una apertura al aprendizaje y a la innovación. La misión es como misión construir una organización inteligente, abierta al aprendizaje de todos sus integrantes y con capacidad para la experimentación, que sea capaz de innovar para el logro de sus objetivos educacionales, romper las barreras de la inercia y el temor, favoreciendo la claridad de metas y fundamentando la necesidad de transformación. Culturas organizacionales cohesionadas por la visión de un futuro. Se trata de enfrentar el futuro y sus problemáticas, clarificando objetivos, generando consensos, identificando metas y generando así coherencia y espíritu de emprendimiento, liderazgo y creatividad. Una intervención sistémica y estratégica. Se deben impulsar procesos de cambio cultural y educativo en un corto, mediano y largo plazo. Esto exige desarrollar una amplia capacidad de monitoreo, perspectiva y prospectiva, así como puntualizar las acciones de liderazgo. Todo lo mencionado lleva a pensar en la importancia de un excelente modelo de gestión educativa y de la forma de liderar en cuanto al carácter, las capacidades y el sentido de liderazgo. El carácter, en la manera de orientar a la comunidad académica, en la calidad de sus decisiones, en su actitud autocrítica y de reflexión, con relación a las capacidades, al cómo maneja la información, cómo empodera y delega, a la forma cómo se proyecta en cuanto a su ética y sus valores. Y en el sentido del liderazgo, a tener claridad frente a los objetivos de la organización, a cómo ofrecer el valor diferenciador de la organización educativa, al cómo implementar los proyectos, a la claridad que debe tener sobre el conocimiento de las dinámicas internas de la institución, a la capacidad de abordar y analizar los problemas, a crear escenarios de comunicación, a la manera de relacionarse con la autoridad que le ofrece el cargo y a la capacidad de escucha. En fin, el liderazgo hace énfasis en la toma de decisiones y en la capacidad de influir sobre las interacciones humanas.